¡Hola cocineritos! Bienvenidos un día más a Marilina Cooking. Yo soy Marianela y el día de hoy les traigo una receta riquísima de unas donas de chocolate espectaculares, sin harina, sin aceite y sin manteca. Así que si querés saber cómo las hice, comencemos con el video. Comencemos con la receta. Lo primero que hago es preparar el molde. En mi caso, mi molde es de silicona, pero igualmente le voy a estar colocando unas gotitas de aceite para que así no se nos peguen las minidonas. Y lo que voy a hacer ahora es retirar el excedente de aceite para que no me quede muy aceitoso con una servilleta de papel. Una vez que lo tenemos así, lo reservamos a un costado. En un bowl aparte vamos a colocar los ingredientes secos, que en este caso serían harina de almendras. Si no tienen harina de almendras, lo pueden sustituir por harina de avena. También estoy colocando cacao amargo en polvo. Y también estoy agregando azúcar mascabo. Si ustedes no quieren endulzar con azúcar mascabo, pueden colocar estevia, pueden ser también dátiles o miel. Les dejo las cantidades abajo en la cajita de descripción, debajo del video. También vamos a colocarle un poquito de polvo de hornear y también sal para que resalte bien los sabores de nuestras donas riquísimas. Y una vez que tenemos esto así, lo que vamos a hacer es mezclar bien todos los ingredientes que tenemos secos. Una vez que tenemos esto así, vamos a reservar nuestros ingredientes secos a un costado para seguir con la preparación. En otro bowl, aparte, vamos a estar mezclando los ingredientes líquidos, que en este caso sería un huevo. También vamos a agregarle mantequilla de maní. Por acá arriba les dejo el video de cómo preparar mantequilla de maní casera, súper fácil de hacer, espectacular, riquísima y bien saludable. Así que no se pierdan de ese video también, que se los dejo por acá arriba sugerido, para que lo vean a continuación de este, para saber cómo hacer la mantequilla casera. Esencia de vainilla, también le vamos a dar agregando para que le dé gusto rico. Y por último, un chorrito de leche. Pueden utilizar la leche que usen normalmente en sus casas. Luego vamos a batir bien y mezclar bien todos estos ingredientes, hasta que todos queden bien unificados. Mientras yo bato estos ingredientes, suscríbete al canal. También hace clic en la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Una vez que tenemos esto así, lo que vamos a hacer es incorporar los ingredientes líquidos a los secos, así como están viendo en el video. Y vamos a mezclar con una espátula, hasta obtener esta consistencia. Si a ustedes les queda un poquito más líquida la preparación, lo que pueden hacer es agregarle un poco más de harina de almendras, hasta obtener esta misma consistencia que tengo yo en el video. Una vez que tenemos bien la preparación armada, vamos a ir colocando nuestra preparación en los moldes de las mini donas. Lo pueden hacer con una manga o así con la cuchara, no hay problema, como ustedes prefieran. Y así van a ir rellenando todos los moldes que ya teníamos previamente aceitados. Vamos a llevarlo al horno precalentado a 175 grados Celsius. Y vamos a cocinarlos por unos 10 minutos. Tengan cuidado que se cocinan súper rápido, así que estén chequeándolos cuando pasen los 10 minutos con un palillo. Si salen secos por dentro, significa que ya está cocido. Y lo vamos a estar colocando así como estoy yo haciéndolo en una rejilla para que se vayan enfriando. Y así podemos hacer más donas con el molde que tenemos. A mí me salieron 18 mini donas, pero si ustedes tienen un molde más grande, puede ser que les hagan menos cantidad. Si te está gustando la receta, dale un me gusta y también compartirlo con quien vos quieras. Déjame en comentarios qué te está pareciendo la receta. Una vez que ya se hayan enfriado las donas, lo que yo hice fue derretir un poco de chocolate amargo a baño María y las estoy bañando solamente de una cara. Espero que la hagas y me dejes en comentarios qué te pareció la receta. Si te gustó el video, dale un like y también no te olvides de suscribirte a mi canal para ver muchos más videos de recetas saludables. Espero que las hagas y las disfrutes. También déjame en comentarios qué te parecieron estas donas. Si te gustó este video, dale muchos likes, suscríbete y compartilo con quien vos quieras. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video con muchísimas más recetas saludables. ¡Gracias!